La que te golpea duro 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 Somos la miniteca que con tan solo poco tiempo Hemos logrado mantenernos en este movimiento Sin ser juzgados, criticados o mal informados O mal informados Dilection No contamos con equipos obsoletos o alquilados Somos lo que somos Demostramos lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos Cuando queremos Dilection Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Está mezclando DJ Jesúan León Sube y baja y yo no te canse Dilection Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Will metal The manager The manager The manager The manager The manager The manager Dilection Tilexon Chube y baja y yo no te canse Chube y baja y yo no te canse Producciones Melena, la supertienda musical Producciones Star Music Producciones Richard Coa Producciones Irving Producciones Irving Audio y video Leo J Producciones Gustavo Mies Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap-Bap Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum a Pum-pus-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum구 Scorpio Anytime Diseñador gráfico, Andriy Jose, Andriy Jose, Andriy Jose, DJ, Jesuán León. Jesuán León. The Lapsam Display. Eléctrico. Delexo. Eléctrico. 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 DJ Jesuán León 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 DJ Jesuán León